Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Yo te entiendo, yo te entiendo. Mucho cuidado. Tú no entiendes a nadie, loco. Nunca le digas eso a un cliente, a más que sea una situación oportuna. Generalmente cuando estamos lidiando con una situación en la que o nos está costando cerrar la venta o tenemos que pasar por todo ese proceso de escucha, de escuchar al cliente. O el cliente está haciendo un reclamo, sobre todo se da mucho en términos de reclamo. A partir de una venta que ya hemos realizado, una venta que ya la hicimos y está a punto de generar otra venta. Y entonces el cliente empieza a manifestar su pesar y empieza a decir que pasó esto, pasó lo otro. Y yo me sentí así, me sentí asá, y tuve que tomar esta resolución, y esto me costó más. Y no era lo que yo esperaba porque yo tenía mucha confianza en ustedes. Yo deposité toda mi confianza, todas mis expectativas en ustedes. Y de repente, boom, me pasó esto. Y el vendedor se ve tentado a decir, yo te entiendo. Bueno, es una situación un poquito complicada porque el cliente te puede decir, tú no entiendes un carajo, ¿qué mierda entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? A ver, dime, ¿qué cosa es lo que entiendes? Dímelo. ¿Qué entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? Y tú estás tratando de venderle el producto o el servicio, y el cliente te está diciendo, ¿qué es lo que entiendes, loco? ¿Qué cosa me entiendes a mí? Si tú no sabes nada. Tú no entiendes un carajo. Imagínate que estés viviendo una situación, que estés vendiendo un producto, vamos, vamos, una cosa, un servicio médico, de emergencia, el paciente se está muriendo, o un servicio fúnebre, o una parcela de cementerio, lo que sea. El cliente te manifiesta su pesar, todo su dolor, y tú le dices, yo te entiendo. Loco, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Quién te sacó, men? No puedes decir eso. Hay que tener mucho cuidado. Hay veces en que nosotros podemos decir, yo te entiendo. ¿Ok? Si vas a decir, yo te entiendo, asegúrate de tener un ejemplo que guarde un correlato, donde el cliente pueda identificarse realmente contigo. Es decir, si tú le vas a decir, yo te entiendo, o yo entiendo, como lo quieras decir, asegúrate de que tengas bajo la manga, ¿ok?, un discurso preparado, para que el cliente pueda tener cierta empatía contigo, y tú con el cliente. Yo lo estoy escuchando mucho, lo escucho en castellano y en inglés. I understand, I understand. ¿Qué mierda es lo que entiendes? ¿No entiendes un carajo, loco? ¿Qué es lo que sucede cuando le dices, yo te entiendo a un cliente? El cliente se irrita, el cliente termina pensando que le estás tomando el pelo. Es la verdad, es la verdad. El cliente piensa que eres un estafador, un embaucador, un timador, un fulano que está tratando simplemente de salirse al paso, ¿me entiendes? Es decir, bueno, a este me lo saco de encima, ¿ok?, y le meto el producto a otro cliente y se acabó, y no lo vuelvo a ver más. Y espero que nunca más venga, para que no le tenga que volver a decir, yo te entiendo. ¿Se me entendió? Se me entendió bastante bien. Yo soy Miguel, para Migos Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Adiós, chao, chao.